Esta imagen es muy informativa. ¿Y qué nos dice? La primera reacción de la mayoría de los padres es ver todo, toda la imagen, todo el torso, de forma extendida. Desde el suelo bucal y según pasamos por el suelo bucal llegamos al cuello, luego entramos ya en el principio del tórax, luego tenemos el final del tórax que sería el diafragma, luego tenemos el compartimento abdominal, llegamos a la pelvis y finalmente al suelo pélvico. Todos estos elementos están vinculados en una unidad, desde el suelo bucal hasta el suelo pélvico, es una unificación, una membrana unificada que implica un todo. ¿Y qué vemos aquí? Vemos el reto clave. Cuando está respirando, ¿qué ocurre? ¿Qué vemos aquí? Podemos ver que está expandiendo su abdomen y cuando lo expande crea un efecto de succión de toda la cabeza que acaba siendo succionada adentro hacia el tórax. Y ese es el reto clave. Vamos a analizar por qué está ocurriendo y cómo está afectando al reflujo y los tragados. Aquí podemos ver cómo esta es la parte que hace esos sonidos cuando les sostenéis, cuando le está comiendo. Ahí es donde oímos los sonidos de... ¿no? Que vienen de la gargante, vienen de ese nivel. Y ahora vamos a fijarnos en la anatomía de esta área particular y a entender cómo funciona todo este bloque. El primer punto, esta imagen es muy buena, es una muy buena perspectiva porque nos muestra cómo el sistema completo debería funcionar. Un escenario positivo, que sería el escenario por defecto, es que nos muestra que cuando la persona respira, necesitamos expander los contenidos del tórax. Los pulmones tienen que expandirse para conseguir que entre ese aire. ¿Cuáles son las avenidas para esto? Una avenida es esta expansión torácica en sí, que va hacia adelante y hacia los lados a la vez. Y, como podéis leer aquí, esta expansión se llama elevación costal y movimiento del esternón hacia adelante. Y luego estas palabras dicen, el diafragma desciende para incrementar la capacidad torácica. El diafragma se mueve hacia abajo. Así que, en otras palabras, para conseguir una entrada respiratoria necesitamos expandir el pecho. Y ahora, así es como debería funcionar. Pero, ¿qué ocurre si nos fijamos aquí, en la estructura del tórax e identificamos que por el motivo que sea, porque el niño ha nacido con peso bajo, porque ha tenido dificultades en el parto, porque haya habido cualquier problema en la transición original? ¿Qué ocurre? Si alguna de estas áreas, alguno de estos niveles musculares o lo que sea, no están funcionando o coordinándose bien, entonces, conseguir este resultado de llevar el pecho arriba, la parte de arriba del pecho hacia arriba y el diafragma hacia abajo, con esa presión hacia abajo, no funciona. Pero entonces, ¿qué necesitamos hacer? Entonces, seguimos necesitando crear una expansión de los pulmones. Tiene que haber algún modo de hacerlo. Y la zona interna, la membrana interna de toda esta cavidad, está conectada, toda ella en sí. Si las costillas no están funcionando lo suficientemente bien, ¿qué va a ocurrir? Entonces, el cuerpo necesitará utilizar los músculos más accesibles de la parte abdominal para aún tener la oportunidad de extender ese diafragma para que se expandan las costillas y que el diafragma de algún modo baje. Y tengamos otra vez una expansión del pecho. Pero si todo el sistema es demasiado débil, ¿qué ocurre? Según el diafragma, según el diafragma tira hacia abajo y echa las costillas hacia los lados, estos músculos van a ser los que se contraigan para conseguir que el diafragma vaya hacia los lados y las costillas vayan hacia los lados. Y según eso ocurre, hay un tirón a los pulmones que llega hasta arriba, hasta la zona. Y entonces, en vez de este escenario, donde las costillas se elevan armoniosamente y se mueven con respecto a un cuello y una cabeza que están estáticos, entonces todo el bloque ahora está siendo tirado, succionado hacia adentro. Y eso es exactamente lo que vemos en estas imágenes. Aquí lo vemos, podemos verlo aquí, ¿qué está haciendo? Según utiliza los músculos abdominales para darle poder a ese diafragma y tirar de él hacia abajo y expander el espacio para que los pulmones puedan respirar, Si tiramos de los pulmones y tiramos hacia abajo con el diafragma, el diafragma genera una succión hacia abajo y todo esto tira hacia abajo también de la tráquea. Eso es exactamente lo que estamos viendo aquí, la activación en la zona inferior y succión en la parte superior. Según hace el movimiento de respiración, la cabeza es succionada hacia el interior. Eso es lo contrario de lo que debería estar pasando, porque esto funciona realmente del otro modo. Una función adecuada del sistema de tragar y la coordinación y con el control del movimiento, todo empieza con el control de la cabeza. ¡Gracias! ¡Gracias!